Si usted viene este sábado al desfile, el Festival Luces del Valle, tome en cuenta los siguientes aspectos. El festival saldrá al costado norte de la Catedral de San Cidro del General a partir de las 6 de la tarde. Recordemos que este año la Comisión Organizadora tomó la decisión de hacer un cambio de ruta. Para esquines tienen que tomar el servicio de autobuses, por ejemplo, localidades como Palmares, Sagrada Familia, Barrio Los Ángeles, Quebradas, Morazán y otros. Estos estarán en el sector de Musoc. En el caso de los taxis, a diferencia de años anteriores que se ubicaban en el sector de los tribunales de justicia, en esta oportunidad estarán por el complejo cultural. El organismo de investigación judicial pide a la población cuidar sus pertenencias, como por ejemplo los celulares y bolsos, para evitar ser víctimas de robos o hurtos y tener cuidado con el manejo de dinero. El centro de mando estará en la Municipalidad de Pérez Celedón. La Cruz Roja tendrá seis puestos que estarán ubicados al inicio del desfile, por el costado noroeste del parque, al frente de la galería del costado oeste del parque, por el Banco de Costa Rica, diagonal a Confiticos y por el Estadio Municipal, por si usted tiene alguna situación de emergencias y que le puedan colaborar. Para quienes estén en las galerías, tomen cuenta no llevar sillas de niños. También se contarán con 100 estañones ubicados en diferentes puntos para que la población deposite los desechos de manera separada. Además, habrá intercambio de dulces, por lo que sean reciclables, y para ello se contarán con nueve estaciones.